Mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Hoy vamos a hablar del amor y para mis solteritos y mis solteritas. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito. Y así sabrás que estoy orando por ti, Acuario. Pero recuerda que tú eres un mago, eres una maga. Y que así como es tu signo, tu símbolo, el aire, tú tienes el poder de hacer todo. De crear, de disfrutar y de tomar las mejores decisiones. También te dicen tus guías espirituales que declares, que decletes con tu palabra, con tu voz. Decreta eso que tanto anhelas en este instante y verás que se va a hacer realidad. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Voy a dejar aquí una cartita para ustedes. Mira, con respecto a el amor, que es lo primero que vamos a hablar. ¿Qué me les pasa? ¿Qué me les sucede? Hay bastantes problemas y dificultades entre ustedes dos. Inclusive, o si ya nos han separado, están con esa cuestión de separarse. ¿Listo? Porque han habido muchas dudas, han habido muchas discusiones, conversaciones. Mira, y la verdad es que hay uno de ustedes dos o los dos que ha comenzado a vivir la vida loca. Como que se olvidó que tenía un compromiso y dijo, no, pues yo ya estoy soltero, estoy soltera o no me importa mi pareja. Y comenzó a vivir su vida loca sin tener en cuenta las consecuencias de lo que podía suceder. El flacaso de los planes y proyectos entre ustedes dos. Desafortunadamente es así de esa manera. También te has enterado o te vas a enterar de muchos chismes, de muchas cuestiones que la verdad tú nunca te las pensaste. Habías estado confiado, confiada en esa persona. Y de un momento a otro como que se dio, como que la verdad esa persona comenzó a alejarse, a no llegar a dormir a casa, a tú sentirte muy solo, muy sola. Y la verdad es que las cosas comenzaron así, a haber un cambio. Y no solamente en cuestiones del amor de la pareja, sino que en general también el dinero comenzó a escasear entre ustedes dos. Veamos el motivo de esto. Ustedes habían estado esforzando muchísimo para conseguir lo que ustedes habían querido conseguir con mucha determinación, con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Pero llegó alguien nuevo a la vida de uno de ustedes dos. Una persona totalmente diferente, alguien muy seguramente del signo Géminis. Y que como que le llevó la atención y como que se comenzó a disolver lo que ustedes estaban haciendo. Y las cosas se comenzaron a estancar, no solamente te digo en el amor, sino también en la economía. Esta relación con esa tercera persona se convirtió en una relación totalmente pasional. Encuentros furtivos aquí, allá. Y la verdad es que aquí lo único que hay es como el peligro de un divorcio. Si aún no sucede, muy seguramente esto se va a dar. Esto se va a dar. Y la persona que está siendo engañada tiene que tener mucho cuidado. Si eres tú quien está siendo engañada o engañada, debes tener mucho cuidado. Porque esa persona con la cual tú has estado en esta relación como pareja y que consiguieron tantas cosas, te va a querer dejar sin nada. Te va a querer dejar en la calle. Entonces asesórate muy, muy bien con un abogado, con alguien que sepa y que te lleve a ti a tener un triunfo sobre toda esta situación. Tu figura materna es alguien que te va a ayudar mucho, mucho y te va a decir, bueno, mi hijo o mi hija, te va a decir a templarse, a esforzarse en estos días, en este tiempo. No aflojes absolutamente nada porque tanto así como tú mereces, esa persona merece quedarse con su 50%. Lo siento, tú también te lo mereces o también te mereces hasta el 100% después de esta situación. Todo esto está a ti como que inclusive afectándote tu salud física, tu salud emocional. Hay alguien de mucho poder que te va a ayudar. Un abogado, un amigo, alguien que quiere ayudarte, alguien que ha visto que tú has luchado muchísimo y que no puedes dejar dilapidar el fruto de tu trabajo. Todo esto tú lo superas. Mira, aquí está el carro de Hermes a tu favor para superar toda esta situación. Así que declarémoslo ya mismo, que tú eres el triunfador, la triunfadora sobre esta persona que no supo ser leal contigo, que no supo darte el lugar que tú te merecías y que de la noche a la mañana vio algo nuevo. Como dice Shakira, la escoba nueva siempre va re bien, pero la escoba no siempre va a ser nueva. Y a la larga, cuando esa persona se dé cuenta de lo que dejó, porque contigo está dejando a una persona totalmente maravillosa, una persona que no se encuentra en cualquier lugar, Acuario, alguien luchador, alguien fiel, alguien que entrega, deja el cuerpo, deja la camisa en la arena para luchar por lo que ustedes quieren. Se va a arrepentir esa persona de haberte hecho esto y va a tener que pagar con su karma, y va a tener que pagar con lo que a ti te corresponde materialmente por lo que te hizo. Inclusive debería hasta de indemnizarte por haberte fallado así de esa manera. Vamos a ver ahora unas letras para ti, en esta ocasión, en este momento. La letra D, la letra C, la letra G y la letra M. Vamos a ver si es de una manera positiva o negativa esta situación. Estas personas, lugares o circunstancias de los cuales tú te vas a dejar. Mira, es muy seguramente ese personaje que se ha metido entre ustedes, su nombre, su apellido, o como le dicen, comienza con la letra C, D, G, O, N. Y si aún no te das cuenta de esto, date cuenta, abre los ojos y para a esa persona, porque es alguien que se va a querer quedar con lo que a ti te corresponde. Tus guías espirituales te dicen, después de esta situación, viene para ti un giro total de 180 grados. No busques vengarte de esa persona. No lo hagas, no lo hagas, no le pagues con la misma moneda. Sé tú un príncipe, una princesa, y verás que el universo se va a encargar de que esa persona pague y de que a ti se te dé lo justo. Por muchas ganas que tengas también ponerle los cuernos, por muchas ganas que tengas de hacerle algún tipo de amarre, de hechizo, de lo que sea, no lo hagas. El universo se va a encargar y más rápido de lo que tú te puedas imaginar. Vamos a ver en cuánto tiempo, digamos, esa persona podría estar haciendo, como quien dice, sintiéndose estafada por esa tercera persona con la que estuvo. Antes de siete meses, yo te lo digo. Desde este momento que estamos en la lectura, antes de siete meses, a esa persona le va a llegar el karma. Así que, bueno, sí duele porque duele, porque más de uno hemos tenido ese tipo de experiencias, pero yo te juro que esa persona se va a arrepentir de lo que te hizo. Así que tú con la cabeza alto, alto, mi querido. Y mi querida Acuario, si quieres escribir algo espectacular para ti en los comentarios de este video, escribe, yo soy poder, yo soy justicia y yo soy amor. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Bueno, esa lectura estuvo poderosa, estuvo majestuosa, poderosa, pero en el sentido de que tú vas a triunfar sobre esa situación. Espera antes de los siete meses, tú vas a estar recuperado, recuperada de esa situación y a esa persona le va a llegar el karma. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Piensa en esa situación que tú estás viviendo, que tú estás atravesando. Te dicen éxito, éxito en esa situación, éxito en lo que tú quieres hacer, pero te dicen que no te vayas a despilfarrar. Si es cuestión de dinero, no lo vayas a despilfarrar, porque llega un éxito así, avasallador para ti, pero mucho cuidado, ¿listo? Sé inteligente, sé prudente. Para ti viene un éxito así, grande, hermoso, precioso, pero mucho cuidado de las personas de las cuales tú te rodeas. Viene un reajuste total en tu vida, en tu realidad. Algo que tú tal vez no habías estado esperando, lo habías soñado, pero no lo esperabas. ¿Listo? Y cuando llegue ese éxito, sea así, calladito, calladita. Mejor ese dinero que llega a tu vida, eso que te van a pagar, esa propiedad, esa herencia, tú calladito, calladita. Cuéntale así, a lo mínimo, a quien realmente tú confíes, a tu madre o algo así, a tu hermano de verdad, a alguien, pero que sea leal, totalmente leal contigo. Porque si no lo haces así, de esa manera, hay personas que van a estar ahí, mira, con el ojo ahí puesto sobre ti, para quitarte eso, o hacerte gastar, o hacerte invertir, eso, o hacer destilfarrar, eso que te va a llegar a ti. Ya estás advertido, ya estás advertida, no vayas a hacerlo. Si se trata de que te van a decir, sírveme de fiador, préstame dinero, no lo vayas a prestar, porque ese dinerito, no lo vas a volver a ver, nunca, nunca más. Viene definitivamente, la fortuna para ti, pero detrás de esa fortuna, también hay personas, bastante interesadas, y mal intencionadas, porque pueden haber personas, interesadas, y bien intencionadas, ¿no? Vamos a ver unas letricas para ti, bueno, ya salió aquí, salieron dos letras, volaron, literalmente, la letra G, la letra D, la letra B, y la letra A. Bueno, vamos a ver las iniciales, como le digan a esa persona, o el apellido de esa persona, o ciertas circunstancias, o lugares, vamos a ver si eso es positivo, o negativo. Estas personas, realmente, son personas que, no, o sea, no son, son como que, ni chicha, ni limonada, ni caliente, ni frío, pero, son personas que podrían estar viendo, que a ti te vayan a engañar, o alguna cosa, y no van a hacer absolutamente nada, se van a quedar así, como muy, muy estáticos, lo que tú hagas, hazlo con justicia, con mucha, con mucha justicia, ayuda a una persona, que la necesita muchísimo, en este instante, ya sea tu madre, ya sea tu padre, lo que te va a llegar a ti, de dinero, es como un, es como que el universo dijo, Acuario, me le robaron esto, me le quitaron eso, ya sea material, emocional, de lo que sea, y yo le voy a devolver eso, con estos millones, con esta propiedad, con esta herencia, eso es lo que ha dicho, el universo para ti, y eso va a ser, un antes y un después, en tu vida, porque, tal vez en este momento, te encuentras así, por el suelo, no tienes, ni para pagar la renta, ni los servicios, ni nada de eso, pero después de esto, va a venir una época, buena, bonita para ti, pero ojo, inteligente, así como eres tú, mi querida, mi querida, Acuario, bueno, esta ha sido la lectura para ti, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like al video, actives la campanita, comentes, a ver si te resuena, esto, lo que no resuene contigo, déjalo pasar, esta ha sido la lectura para ustedes, el día de hoy, mis queridos y mis queridos, Acuario, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo, y los espero, en una próxima oportunidad, y, la lectura, la lectura, la lectura, la lectura, Gracias.